El Salvador se encuentra en uno de sus mejores momentos en la disminución sostenida de contagios por COVID-19, así lo informó el ministro de Salud Francisco Alaví. Pasamos de tener dos cifras de letalidades al día al estar ahora por niveles de tres, cuatro letalidades. Además, Alaví confirmó que los decesos por COVID-19 han disminuido considerablemente, lo que se le atribuye al estricto plan de vacunación. Queremos que baje mucho más y eso debe de ser precisamente cumpliendo las medidas de bioseguridad, pero sobre todo siguiendo en ampliar la estrategia de vacunación que ha sido muy efectiva en el país. El tener 70 salvadoreños de cada 100 con dos dosis, el tener 75 salvadoreños de cada 100 con una dosis, eso nos permite que los efectos negativos que están generando las variantes de preocupación dejen de existir o de alguna manera se disminuyan en un buen porcentaje. Este alivio en contagios y decesos ha dado espacio a la creación de eventos públicos, como el denominado Carnaval de San Miguel, y ante la preocupación de la población que este sea un nicho de contagios, el titular de salud desvalorizó dicha preocupación y señaló que toda la población realiza este grado de exposición de una u otra manera. Hay medidas importantes que también tenemos que analizar y yo creo que es muy valedero el punto de vista en el cual se puede juzgar la intervención o las actividades que cierta población pueda tener, pero también tenemos que ser conscientes de que toda la población realiza de alguna manera ese grado de exposición y que lo van moderando en base a su criterio. ¿En qué sentido? Probablemente hay gente que va a asistir a este carnaval y va a tomar las medidas que considere y otras personas no lo vean bien porque es un carnaval, pero estas personas que no lo vean bien sí van todos los fines de semana probablemente a algún centro comercial o algún restaurante. Asimismo, Alaví aprovechó para hacer un llamado de atención a la población que aún no se ha vacunado a acudir al centro de atención más próximo. Con imágenes de Cristian Jiménez, Cindy Medina, TVM, El Salvador.